Ya comienza Uniendo a las Américas, el programa internacional latinoamericano, historia, cultura, música. Iniciamos. 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 Estela Núñez, pues es de nacimiento, es jalisciense, Briseida Solís es sinaloense. Ambas coinciden en que nacieron sobre ciudades cercanas al océano pacífico. También coincide en que ambas tienen una forma de haber nacido a la música muy parecido. En ambos casos, sus padres las llevaron a los concursos infantiles, a los concursos escolares y de ahí empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Estela Núñez, a pesar de su edad actual, ella sigue presentándose. En el caso de Briseida Solís, diríamos que se encuentra en plenitud de dar un salto muy grande. De hecho, en el pasado, en sus inicios, fue ampliamente apoyada y esto le permitió recorrer varios países del mundo. Sin embargo, en actualidad no ha recibido el mismo apoyo de lo que vienen siendo las estaciones de radio y televisión monopólicas. Sin embargo, Briseida Solís conserva una gran presencia en las estaciones de radio online, donde las cosas son más flexibles, donde se puede valorar el talento, donde no solamente los famosos tienen cabida o los que pagan grandes cantidades de publicidad, sino que también tienen aquellas personas que sin tener tantos recursos o sin ser demasiado famosos pueden tener cabida solo y simplemente porque sus canciones gustan. Y es el caso de Briseida Solís. Bueno, pero antes déjeme saludar a las directoras y directores de distintas emisoras de radio. Ya estamos conectados y, entre otros, a Luisa Negrete de Radio Grandestalentos.foroactivo.mx, un espacio para expresarte. Igualmente también a la Agencia de Prensa Mundial, a CONAPE Internacional, a www.vientoyfuego.com, de Gloria Echeverría. Saludos hasta Arkansas, así como en Granbury, Texas, a www.radionido.com, el corazón de tu música y la comunicación de Damisela, diosa del amor. En Centroamérica, a Estéreo Enos de Jutiapa, Guatemala, a la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas, a www.lfkradio.com.mx, la fuerza que crea radio, desde Fresniño, Zacatecas, a el periódico La Informante de Salta, a la Agencia de Medios Independientes de México, a www.fundacionoscarinojosa.org, a la FM de Jerez de García Salinas, a www.jerez.com.mx, y a www.jerezionmedioradio.com, de Richard Santoyo Rebeles, así como a Mario Valadez de Colima Colima, de www.noticiassmv.com.mx, la voz del pueblo, a Diana Arango, del periódico La Analista de México, a los compañeros de latinoamericanos de www.elhispano.es, latinoamericanos, latinoamericanos, radicados en países europeos. Igualmente también agradecemos a la Agencia Latinoamericana de Prensa, y a muchos, a muchos locutores, compañeros periodistas, también a muchos de nuestros seguidores, a muchos de nuestros fans, saludamos por ejemplo a Naranjuez España, María de los Ángeles Cuadrado, que el día de hoy nos hace mucha promoción, así como a Liz Transvinia en La Paz, Baja California, a Freddy Beltrán de la FM de Uruguay, a Lisa López Norte también, hasta los Mochi Sinaloa, a Víctor Longoria en Zacatecas, y a muchas otras personas más, voy a estar dando saludos, pero pues mire, yo ayer le comentaba, que estas dos grandes artistas han movido mucho el sentimiento de la gente, y hay una canción que la he escuchado con las dos, y que se llama Maldito sea tu amor, Maldito sea tu amor, Maldito sea... y bueno, lo mismo lo canta Estela Núñez, que la canta Briseida Solís, así que vamos a buscarla por ahí, la canción se llama Maldito sea tu amor, la ponemos con Briseida o con Estela, y luego la ponemos con la otra artista, ponemos las dos, las dos, y va usted a notar como ellas tienen una tesitura de voz muy parecida, como si Briseida Solís, que ella todavía sigue teniendo en sus canciones de hace como de dos años para atrás, o tres años para atrás, una voz como demasiado juvenil, pero en las grabaciones de hace un año para acá, le empiezo a notar una voz como más madura, y en consecuencia una voz que luego pareciera ser que se acerca todavía más a la voz de Estela Núñez, justamente porque madura su voz y deja los agudos enormes y la altura de voz de propia de las personas pequeñas, entonces la ponemos primero con, ¿con quién la vamos a poner primero? Con Briseida, Briseida Solís, que ella nos interpreta, esta es una canción relativamente reciente de Briseida Solís, Maldito sea tu amor, y luego viene la misma canción, pero ahora con Estela Núñez. Ya sé que no me quieres, ya sé que me desprecias, ya sé que te perdí, ya sé que te olvidaste de todas mis caricias, ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregue sin más, Pero vaya por Dios, que te ha pasado, que secreto placer, te ha envenenado, Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea el día que te encontré, maldito sea el día que te encontré, maldito sea yo vengaré tu traición, Aunque me muera. Yo sé que ella es joven, y que la quieres mucho, Pero vaya por Dios, así que te perdí, maldito sea tu amor, ya sé que te perdí, ya sé que te cansaste de usar y tirar mi amor de papel, ya sé que te perdí, ya sé que te perdí. Ya sé que se ha esfumado, el eco de mis besos, el calor que te daba cuando te abrazaba, llorabas de entero de mí, pero vaya por Dios. Así es la vida, me moría por ti Y yo te quería, maldito sea tu amor Maldito sea, el día que te encontré Maldito sea, yo vengaré tu traición Aunque me mueras Aunque me mueras Bueno pues allí hemos escuchado esta hermosísima canción De maldito sea tu amor En la voz de la sinaloense Briseida Solís Nuestra gran amiga Briseida Esperemos que nos esté escuchando allá en Sinaloa Y luego viene la misma canción La misma canción pero ahora con Estela Núñez Y ella es originaria de la ciudad de Guadalajara Y luego radicó mucho en Guanajuato Posteriormente en la Ciudad de México De momento no sabemos en qué parte del mundo radica Pero es quien viene a continuación Pues Estela Núñez Con Maldito sea tu amor Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste Ya sé que te burlaste de toda una vida Que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios Pero vaya por Dios Que te ha pasado Que secreta mujer La sed Te ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor El día que te encontré Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Yo vengaré tu traición Aunque me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme Amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que se ha esfumado El eco de mis besos Y el calor que te daba Cuando te abrazaba Y llorabas Dentro de mí Pero vaya por Dios Así es en la vida Hoy odiada por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor El día que te encontré Maldito sea tu amor Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea tu amor Pues ahí hemos escuchado En la voz de Estela Núñez Esta gran canción De Maldita Maldito sea tu amor Es una canción muy hermosa En ambos casos Es interpretada con un gran sentimiento Es interpretada Diríamos actuando la canción Actuándola justamente Justamente como lo que nos dice la canción La canción no da motivo Para mostrar alegría Mire, Briseida Solís Es el nombre artístico Y la dama La dama de México Como también se le conoce A Briseida Solís Es diríamos El seudónimo También artístico El nombre completo Yo ayer le decía Que en realidad Ella se llamó Briseida Angélica Allí lo primero Que uno pensaría Es que a ella Se le conociera Como Angélica Porque es un nombre Más común Pero es cosa Que desconozco Lo cierto Es que Para todos nosotros Es Briseida Independientemente De Solís Como que lo de Solís Pasa a segundo término Y es Briseida Briseida Y bueno pues Es la dama de México Se le conoce Ella es de 1978 Y nació en un pueblo Que se llama El Porvenir Allá En Viene siendo En Sinaloa Ella ha tenido Una gran carrera Ha hecho también Este Presencias en Televisión En vivo Y lo más reciente Que tenemos De ella Es Canciones Que interpretó Con O que interpreta Con un grupo Que se llama El grupo Catedral Y Briseida Solís O Briseida Solís Y su grupo Catedral Es El grupo Que ella tiene Porque Hubo problemas Allí Por los nombres Los únicos De México Es el nombre Con el que Inicialmente Ella empezó a cantar Es un grupo Que existía Y que la invitan A cantar Ella ingresa Posteriormente Cuando ella Aparece Embarazada Los únicos De México Pues se deshacen De ella Y como eso Iba en contra De los planes Económicos Le llegaron A plantear La necesidad De abortar De deshacerse De su bebé Para que Pudiera Seguir cantando Con ellos Para ellos Hacer una gira Y estar Despreocupados Sin embargo Ella no aceptó Y dio una rueda De prensa Y dio a conocer Su salida De los únicos De México Los únicos De México Integraron A otra vocalista Procurando Encontrarle Una voz Que fuera Un poco Parecida Desde luego Briseida Solís Es única Como Estela Núñez Es única Y pues No No pudieron Competir Posteriormente Aparece Briseida Y integra Un grupo Que los hace Llamar Briseida Y los únicos De México Se genera Un conflicto Allí Este De compañías Por los nombres Y después Tiene que deshacerse De los nombres De los únicos De México Y es así Que integra Al grupo Con otro nombre Que le llaman Briseida Y los muchachos Y posteriormente Este Hay evoluciones Porque se va Desintegrando El grupo Y actualmente Ella canta Con un grupo Que se llama Briseida Y su grupo Catedral Que sus últimas Grabaciones Vienen siendo En un estilo Como de mariachi Pero es mariachi Diríamos Que pues Tocado con teclados Los violines Y las trompetas Son tocados Con el tecladista Pero no se nota Mucho No se nota De hecho Mucha gente No los nota Y pareciera ser Con mariachi Cuando empieza A cantar Con mariachi Se nota También un estilo Que le cambia Mucho Tenemos Varias canciones En este estilo Pero ahora Iríamos A continuación Con Deje Deje Sugiero Una Una canción Por aquí O si Se nos hace Más fácil Que me sugieran De ya De controles Una canción De Briseida O de Estela Núñez Estamos arrancando El programa Y tenemos tiempo Para Para ponerla Puede ser cualquiera De hecho Todas las canciones Son muy bonitas Una ranchera Como Un hombre ranchero Es una canción De Briseida Solís Y es una canción También Muy bonita Estas son Como de Lo que es A la mitad De su carrera Artística Cuando sale Esta canción Que se llama Un hombre ranchero Y es Briseida Solís No 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 puedo olvidar El hombre aquel Que me enseñó A soñar Él es toda mi fe Él es mi razón Y mi verdad total Todo hace Para arrancarlo De mi corazón Si él me dio La felicidad Es cuero el vaquero Del que Me enamoré Botas de sombrero Lo hace Perse bien Mi hombre ranchero Por eso Lo quiero Y siempre Lo amaré No 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 puedo olvidar El hombre aquel Que me enseñó A soñar Él es toda mi fe Él es mi razón Y mi verdad total ¿Cómo hacer Para arrancarlo De mi corazón Si él me dio La felicidad Es cuero el vaquero Del que Me enamoré Botas de sombrero Lo hace Lo hace Perse bien Mi hombre ranchero Por eso Lo quiero Y siempre Lo amaré Es cuero el vaquero Es cuero el vaquero Del que Me enamoré Botas de sombrero Lo hace Perse bien Mi hombre ranchero Por eso Lo quiero Y siempre Lo amaré Bueno pues Muy muy bonita Canción Mire En cambio De Estela Núñez De Estela Núñez Yo le comentaba Que ella nació El 22 de junio Pero de 1949 Y ayer me decían Que ya ella Ha cumplido 71 años De edad Sin embargo Sigue cantando Y recientemente Se presentó En el auditorio Nacional Que es uno De los escenarios Más grandes Que ofrece México Para sus artistas Allí ha cantado Por ejemplo Juan Gabriel Ha cantado Este Marco Antonio Solís Allí estuvo Joan Sebastián Desde luego Que también Estela Núñez Entre muchos otros Allí no puede Cantar cualquiera Tiene que ser Alguien ya Muy consumado Como un gran artista Internacional No se trata De un artista Cualesquiera Sino tiene que ser Uno de los Grandes De actualidad Porque Si no es de actualidad Pues de donde lo traemos Ya no podemos traer A los que no están En esta vida Bueno En sus datos generales Que aparecen Por ejemplo En internet Estela Núñez Siempre aparece Como cantante Y actriz Porque efectivamente Ella ha participado En varias películas Y también ha participado Interpretando muchas Canciones A Estela Núñez Aparte también Se le conoció Como Estrellita Núñez Sobre todo Cuando recién Iniciaba Y que era muy Pequeñita Que era Se le hablaba Pues con cariño Como se les habla A los pequeños Estrellita Núñez Y también Se le conoció Como Estelita Y también Como Estela Pero Finalmente El nombre Que ha predominado Con ella Es Estela Núñez Tanto Estela Núñez Como Briseida Solís Si usted Lo nota Llevan Nombres de pila Aunque sean Nombres No el nombre Completo Porque tienen Nombres muy Largos Los géneros Musicales Que más ha Interpretado Estela Núñez Es el bolero Las canciones Rancheras Y las baladas Ella pues No toca Instrumentos musicales Ella solamente Canta Y ella Este Viene Interpretando Canciones Aproximadamente Desde 1967 Hasta la fecha Diríamos En que Oficialmente Se le reconoce Ya como una estrella Porque en realidad Ella empieza A cantar Desde mucho antes Mire Ella nace En 1949 Por ejemplo Y en el 59 Que estamos hablando De 10 años Posteriores En el 59 Ella ya ganaba Concursos Concursos infantiles A los 10 años De edad Y es Incluso uno de los Concursos A la edad De 10 años Pues lo realizó En Televisa En Televisa En Monterrey Nuevo León Cuando estaba Homero González Que era el director Musical y compositor Del programa Muévanse Todos Y de ahí para adelante Ella se fue Muy fuerte Muchas canciones Ha interpretado Estela Núñez Yo le voy a dar a conocer Algunos de esos datos Pero antes Que le parece Si nos vamos Con algo de Estela Núñez Pudiera ser Por ejemplo Hay una canción Que se llama Te tuve y te perdí Empieza primero Con Estela Núñez Y es En donde dice Estela Núñez Todas con mayúsculas Porque hay unas Que están en minúsculas Te tuve y te perdí Parece que si La localizaron ya Si Son más rápidos Que pronto a pesar de que Hemos tenido Ayer y hoy Porque bajé Casi todo Lo habido y por haber De Estela Núñez Y de Briseida Y créame Que me encontré Que todavía Tienen más canciones De hecho Lins Transvinia De La Paz Baja California Todavía el día de hoy Por la mañana Posteó Una canción A Briseida Solís Y me dice Mira Benjamín Ella es Briseida Es una canción Que vamos a recuperar Es una canción Debo suponer Que es una canción Recientemente grabada Que no encontré yo Por otra vía Más que la que me acaba De postear Lins Transvinia Que le mandamos un saludo Hasta La Paz Baja California Y te tuve y te perdí Es una canción De Estela Núñez Y es la que viene A continuación Como quisiera tenerte Ahora que siento Tanta nostalgia Como quisiera escucharte Esas palabras Que me hacen falta Pero el destino Ha cambiado Mis ilusiones Por decepciones Y aunque la vida Se alarga Ya han de unirse Nuestros corazones Y pensar que ya eras mío Y mi alma Te entregué Una noche se ha marchado Y esa noche Debe ser Hoy me invade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Y pensar que ya eras Más mío Y mi alma Te entregué Una noche se ha marchado Y esa noche Debe ser Hoy me invade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Bueno pues allí está Esta gran canción Esta gran canción De Estela Núñez Ella pues tiene Muchísimas canciones Mire ahorita le doy Algunos datitos Que tengo por aquí No sé cómo Se esté comportando Por allá Con los compañeros Este El internet Está bien Yo por lo menos Este Si noto que hay Algunos como Problemillas Como que Como si se fuera Y se viniera La Pero nada más Parece ser que Nada más es en el facebook Porque en todo lo demás Pareciera ser que está Bien Bueno Ahorita estaba platicando Con algunas personas Que me estaban pidiendo Y luego de pronto Se borra Y luego no puedo No puedo contestarles Para que si ven Que me tardo Es por eso Es por eso De que Como que hoy Ha estado Fallando No todo el internet Sino nada más Como Como lo que viene siendo El facebook Eso es lo que Estoy notando Mire en 1967 Estrellita Que en ese tiempo Se le conocía Era muy pequeña Y empezaba Sus canciones Grabó Tengo un marinero Salvemos Nuestro amor Marionetas Y que pasa Con nuestro amor Luego en 1967 Que es cuando Graba la película De Sor Yeye Que luego Engalanara Hilda Aguirre Y Enrique Guzmán Hilda Aguirre La hacía de que Ella era una monja Y Enrique Guzmán Pues era un enamorado Que son sacaba A la monja Y bueno Ya no se la platico Todo porque Si no no ve la película Bueno en 1967 También grabó Quiero vivir Ya me voy No vale la pena Adivina adivinanza Andando de tu mano Que es una canción De Enrique Guzmán Y Ave María Y esta canción De no vale la pena Es una canción De Juan Gabriel En 1967 Es cuando Juan Gabriel Empezaba A repuntar Y luego Estela Núñez En 1968 Cuando se da La matanza De los estudiantes De Tlatelolco En México Un 2 de octubre Ella grabó Por primera vez Quiero vivir Fatalidad Me gusta como eres Me gusta como tú eres Bueno No se si sea la misma La muñeca Ave María La vuelve a regrabar No vale la pena Felicidad Adivina adivinanza Y ya me voy Fue más bien como para completar Un disco Luego es en 1969 Dos años De que ella inicia Como artista Ya que se le reconoce Como tal A los dos años Es cuando ella Graba la canción De Una lágrima Por tu amor Y también grabó Si te vas Loca por ti Monsieur Dupont Mira Que es una canción De los signos Cuéntame Por primera vez Una lágrima Por tu amor Zum 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 La fortuna llegará Con la aurora Ruega por mí Quiero vivir De todas estas canciones Para entonces Donde quieras Se escuchaba la canción Una lágrima Por tu amor Y no se escuchaba otra De Estela Núñez Más que una lágrima Por tu amor Luego en 1970 Grabó Llegó el verano Espinas y rosas Sonríe 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 Amistad Lo importante Del amor La malagueña Mi fe Lo que es el amor Carrusel Señor amor El baúl De los recuerdos Que luego María de los ángeles Cuadrado Tuvo un programa Que se llamó El baúl De los recuerdos Le mandamos un abrazote María de los ángeles Cuadrado Que nos escucha En Aranjuez España Lejano a mis ojos Luego en 1970 Ha de grabar Volverás Llegó el verano Nuestro amor infinito Mi fe Lejano a mis ojos Lágrimas son Señor amor Si pudiera olvidar Al principio del mundo Acuérdate de mí En ese mismo año En una segunda edición Vuelve a grabar Volverás Colores Acuérdate de mí Nuestro amor infinito Volvería Al principio del mundo Lágrimas son Hoy que todo terminó Todo eres tú Pam pam Quieres sé quién es Si pudiera olvidar Fuera de la oscuridad En 1971 Estela Núñez Graba ya la Para entonces La canción Que se llama La Paloma Que es una canción Yo ayer le explicaba Con la letra propia Que se le hizo en Cuba Yo ayer le comentaba Que tengo un cover De la canción La Paloma Pero es con la letra Que circula en Europa Por cierto Esta canción Ha gustado mucho En la interpretación Que yo hice Por Europa Mando un abrazote A una de mis promotoras Principales Que es Marta Tamaykova Así como también A este Se me va el nombre Este Una española No es María María de los Ángeles Es otra española Que también Ha dado mucha promoción Parece ser Que también Ella ha abierto Ya una página Este De fans De Benjamín Moctezuma Cosa que le agradezco No me la ha mandado Para poderla promover Por cierto Extraño tus ojos Si señor No señor Amar al que se van Buenas noches Cenicienta Historia de amor Perdón cariño mío Al morir nuestro amor Cuando vuelvas Nuestra canción Y primavera Luego en 1971 Este Vuelen a sacar Un doble Un sencillo doble Con la canción La paloma Felicidad Lágrimas son Y primavera 1971 También saca Otro doble Otra canción doble Que es Blanca navidad Tú serás mi navidad En la vida de dos Y nuestro amor En 1972 Entonces Graba algunas canciones Un poco más rancheras Con el María Chivargas De Tecalitlán Que en ese momento Era el mejor mariachi Del mundo Y que le tocaba A Vicente Fernández Que fue La del rebozo blanco Alma de acero El jinete Tres consejos Cuando salga la luna Cielo rojo La malagueña Aires del maya No volveré El pastor El sauce y la palma Que también la tiene Con la banda El recodo Todavía vivía Don Cruz Lizarga Y también otra canción Que se llamó Ni contigo Ni sin ti En 1973 Iremos de la mano Es el nombre del disco Y lleva una canción Con el mismo nombre Iremos de la mano Por eso te quiero Vuelve a amanecer En la quieta mañana ¿Por qué dijiste adiós? Gracias por volver Hoy todos mis días Cuando estás a mi lado Te veré Ya no quiero recordarte Y sé de un lugar Son canciones También en ese mismo año Graba otras como La gloria eres tú Eternamente Ódiame Vanidad Sin ti Por fin Usted Rayito de luna La enramada Nuestro amor Y tres regalos Pero ¿Qué le parece Si nos aguantamos ahí Hasta 1973 Y ahorita le platico De una canción De Juan Gabriel Que se llama Lágrimas y lluvias Que dice Lloviendo está Y a pesar De la lluvia Hay un triste amor Pero es una canción Que interpretaba Estela Núñez Y bueno Nos iríamos ¿Qué nos tocaría ahora? Nos tocaría una de Briseida ¿Verdad? Pudiera ser Tenemos de las muchas canciones A ver Hay una que se llama Me cansé Es una canción De las recientes De Briseida Esta de Me cansé Esta es Briseida Con nada más La primera letra Es mayúscula Las demás son minúsculas Y se llama Me cansé Pero empieza primero Como Briseida Acá me aparece Muy al principio No sé si Allá se Creo si cambia el orden Sí, sí la encontraron A ver Mis compañeros son Súper rápidos Me cansé Y es la canción Que viene Es Briseida Solís Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo divide Lo muestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos dividiré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás ¿Sabes amor? Yo entendí que aunque pasen y pasen los años Y el tiempo intente llevarse tus recuerdos Tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón Porque a diario te recuerdo Porque a diario te recuerdo Y siempre te voy a tener Palabras tristes Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Bueno pues una muy bonita canción que la hemos escuchado también con los yonics y que aquí tuvimos esta interpretación en la voz de Briseida, pero luego también le decía de Estela Núñez que en 1974 ella graba Lágrimas y Lluvias de Juan Gabriel cantando Te Esperaré, es una canción diferente por luego hay una canción de Marco Antonio Solís que se llama Te Esperaré, esta es diferente, se lleva el mismo nombre Mírame, Abrázame, Bésame, Ámame, también es una canción muy bonita y si me faltas tú, no me trates mal, otra vez adiós, finalmente, qué inmenso amor, cuando, tú sigues siendo el mismo luego en ese mismo año en 1972 graba algunas otras canciones entre ellas Granito de Sal, Desdén, Un Beso Mío, Nunca, Enequenales, El Pájaro Azul, Peregrina, Rayito de Sol Cuando un amor termina, mi última canción y Caminante del Maya de allí vuelve a hacer grabaciones en el año de 1975 con canciones como Uno, Cuando te duela el corazón, Amor sin mañana Si tú supieras amor mío, niño grande del cabello corto, nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más bello del mundo, tan lejos, tan lejos, el mar, el mar, los días, el día que me quieras En 1977 descansa en el 75, en el 76, perdón, en el 76 no graba nada, se dedica a hacer promoción a las canciones que para entonces ya tiene y es hasta 1977 que graba un nuevo disco en el que incluyen canciones como Tu Silencio Pero los tiempos cambian, nunca me dejes así, mis ilusiones, por tu amor, te quiero para mí, estoy muy triste Si regresas, ni se compra ni se vende más que amigos Debo comentarle que muchas canciones no son grabadas por Estela Núñez Sin embargo son interpretadas en vivo y aparecen por ejemplo en el YouTube en vivo muchas canciones que no salieron propiamente en disco Porque además Estela Núñez solía improvisar canciones que a ella le gustaban y que no siempre habían sido ensayadas para tocarse En 1978 Estela Núñez hace éxitos de siempre con Mariachi en el que aparecen canciones como Una lágrima Extraño tus ojos, carrusel, ruega por mí, por primera vez, mira, lágrimas son, si te vas, primavera y la paloma En 1978 ese mismo año es cuando sale de nuevo, volverás eternamente, lágrimas y lluvias, peregrina, cielo rojo Tú sigues siendo el mismo, no me trates mal, un beso mío, rayito de luna, mírame, abrázame, bésame y llámame Que fue una edición que como que se agotan o bien quieren aprovechar las nuevas tecnologías para rehacer algunas canciones que para entonces ya existían En 1978 vuelve a regrabar Te esperaré Y en 1978 aparecen otros éxitos principalmente Rancheros y con Mariachi Como Mi Ranchito No volveré Mire, esta canción de Mi Ranchito también existe con Briseida Y también la tiene Estela Núñez Y la tienen otras cantantes como Lidia Cavazos, por ejemplo, Mi Ranchito No volveré Tres regalos Rayito de sol El sinaloense con la banda de El Recodo Y vuelve a grabar con la banda del recodo La ley del monte Luego otras canciones como La gloria eres tú El saus y la palma con el recodo Cucurrucucú, paloma del fresningense Tomás Méndez Sosa Y la del rebozo blanco Todo eso con Mariachi y con la banda de El Recodo El Recodo En 1978 para toda la vida es el nombre del disco con el Mariachi América de Jesús De Jesús R. de Ijar Y aparecen canciones como ¿Cómo te llamas tú? Cien años, me llevo de ti, juro que nunca volveré Es una canción también de Juan Gabriel que le grabaron ese mismo tiempo Lupita D'Alessio Para toda la vida Cuando te duela el alma Por mi orgullo Golondrina presumida de Tomás Méndez Sosa Fresnillense Con un poco de amor Y te llegará mi olvido Bueno, ¿qué le parece si ahí hacemos una pausa Para irnos con una canción justamente de Estela Núñez Y luego ahorita le platico de 1979 para acá Porque hay muchísimas canciones Estela Núñez Entre otras canciones Entre muchas otras canciones Miren, no vamos a batallar El sauce y la palma Por ahí debemos tenerlo Empieza con el sauce Dice el sauce y la palma Están en minúsculas Y esta es una de las canciones precisamente las que acabamos de mencionar Que es grabada con la banda El Recodo De Don Cruz Lizarga Esta versión que vamos a escuchar Incluso se escucha No defectuosa Sino que se escucha justamente Que es una grabación muy antigua Que no fue remasterizada Actualizada diríamos Pero que es la original Y es la que vamos a escuchar El sauce y la palma se mecen con calma Sus ojos dicen De una cara azul Que hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Que el compañero A la dueña de tu amor Que larga se me hacen las horas sin verte Joven deliciosa La dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Que el compañero A la dueña de tu amor Al golpe del alba Al golpe del alba La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Que el compañero A la dueña de tu amor El sauce y la palma Se mecen con calma Tojas se visten De una cara azul Que hermoso sombrío Ver sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Bueno pues una canción muy propia De la charrería mexicana En la que luego escuchamos Muchos de estas canciones Mire, saludo rápidamente A Freddy, Freddy Beltrán Que nos escucha en la FM De allá de Uruguay Y gracias por estarnos acompañando Así como saludo también A Lizardo Cruz Palomino Tenemos saluditos por ejemplo De Elizabeth Ramírez Que también nos escribe Andrea Ortiz Mestas También en alguna parte del mundo Alejandro Junta Que ya hacía bastante tiempo Que no sabíamos de Alejandro Ale Lechuga también Que el día de hoy Ha estado escuchándonos Así como Alberto Romero Y junto con Alberto Romero También tenemos a Agustín Toledo Y Alejandra Rodríguez A los compañeros de Zacatecas Los periodistas sac Se hacen llamar aquí en este chat Y Ale Casas Que también nos está escuchando Así como también tenemos A la FM de radio De Alcalá, Colombia La consentida Y gracias por estar con nosotros El día de ayer También nos acompañaron Los de Alcalá Radio Gracias por estar aquí con nosotros A Irmer Torres Gómez También Este Su presencia Laura Fontanelli Que nos escucha Desde los Estados Unidos Ella es italiana Y bueno El día de hoy Nos acompaña Linstra Vine ya también A ver Aquí nos dice Algunas cosas A ver que nos dice Bueno Me está compartiendo Algunas canciones De De Briseira Dice Esto es de lo último De Brise Esto es de lo último De Brise Dice Dice acá El internet Está todo al 100% Es Facebook El que no está Enviando los mensajes Si efectivamente Yo por ejemplo Ahorita me estoy encontrando De repente Me aparecieron de sopetazo Muchos mensajes En Facebook Cuando yo estaba viendo Que no había nada Entonces el Facebook Está un poco Enloquecido Bueno Nos presentan aquí Algunas cosas De Briseira Solís La dama de México Y una de las canciones Se llama Si te vas También me comparten Una que se llama Me cansé Que es una canción De estreno Esta si Recuerdo que la tenemos Aquí bajada Le platico Rapidito Algo de A ver Deje Briseira Bueno Ahorita Mientras Mientras Deje Localizo Localizo Aquí está No, no está Bueno Ahorita Pudiéramos Poner De Briseira De lo último Y que me están Compartiendo Lo podemos Poner De acá Para que no Tengamos Dificultad Porque Pudiéramos Si tenerla Ya Pero La canción Que vamos A tocar Dice Uy Que linda Melodía Y las dos La interpretan Maravillosamente Cada una En su estilo Interpretativo Dice Liz Transvinia Para que vea Liz Apenas me está Llegando Este mensaje Y todo Hace indicar Que este mensaje Lo puso Desde cuando Arrancamos El programa Que dice Buenas tardes Ya en sintonía Gracias por el saludo Uy Que linda Melodía Y las dos La interpretan Seguramente Pues O sin lugar a dudas Que se refiere A una canción Que se llama Maldito Sea tu amor Esa canción Para que vean Que me gusta Y capaz Que hasta Me pongo Y la Y la grabo Con mi estilo No va a salir Tan bonita Como con Estela Núñez Ni con Como con Briseida Solís Pero pues Bueno Pues yo También Me divierto Y la canción Que vamos a poner Esta la ponemos Desde acá O solo Que la tengamos Ahí Se llama Si te vas Si te vas De Briseida Solís O si no No la complicamos Aquí Si si está Ya La ponemos Desde aquí Para no Complicarnos La existencia Y vamos A ponerla A continuación Directamente Desde acá Si te vas Se acabó El amor Y es en otra Mirada Donde Encuentrarás Lo que yo Fui ayer Desde hoy Me vas a olvidar Yo no puedo culpar Yo no puedo culparte Pero tienes que saber Que sin ti Ya no quiero la vida Si la vida Me arrebató tu amor Que sin ti Ya no tengo esperanza Y mañana no llegará Aprendí A reír con tu risa Tú me hiciste olvidar mi dolor Pero hoy Moriré en la distancia De tu ausencia Si te vas Tú te vas Tú te vas Y mi corazón Se consume en tormento Se consume en tormento Porque siento Que no has de volver Y yo sé Y yo sé Que después de ti Se oscurece mi cielo Y lo tienes que saber Que sin ti Ya no quiero la vida Si la vida Me arrebató tu amor Que sin ti Ya no tengo esperanza Y mañana no llegará Aprendí A reír con tu risa Tú me hiciste Olvidar mi dolor Pero hoy Moriré en la distancia De tu ausencia Si te vas Bueno pues Allí Esa gran canción De Briseida Solís Con banda Que es algo Que nos compartió Nuestra compañera Liz Trasvinia De La Paz Baja California Son de las canciones Recientes Si se nota Lo que yo decía Que Briseida Solís Se le escucha Un voz Pues ya más madura Se le escucha Menos No exactamente Infantil Sino demasiado Juvenil Como para adquirir Una mayor Madurez Mire Hablando de Briseida Solís Nos habla Que Bueno que tuvo Varios discos Que gozaron De gran popularidad En México Y en los Estados Unidos Y logrando Ventas De muchos Miles Y en algunos casos Pues realmente Muchas ventas De discos Ahora los discos Se venden poco Los discos Se venden poco Ahora tienen que Ser otros mecanismos Que permiten medir El éxito De los artistas Antes Los artistas Obtenían muchas regalías Por la cantidad De copias Que se vendían Ahora Este Creo que los artistas Más bien Su beneficio Es que sean Tan exitosos Que los contratan Para muchas tocadas Una de las canciones Más recientes Es Será porque te quiero Todavía grabada En Maya Records De Sony International Y salió con el nombre De los únicos de México A diferencia de México Que la portada Fue diferente Pues salió con el nombre De Briseida Y los únicos de México Y se tituló El adiós Estamos hablando No tan recientemente Porque es de 1997 Y se publicaron Cuatro sencillos En México El adiós La dama Deslumbramiento Y tatuajes Que fue una canción De Joan Sebastián Mire algo Muy interesante Que Estela Núñez Le grabó Varias Varias canciones A Juan Gabriel Y en el caso De Briseida Solís De ella Se nota Mucho La presencia De Joan Sebastián En varias De sus canciones Bueno Sin embargo Las dos primeros Canciones Que fue El adiós Y la dama Son los más exitosos Los cuales fueron Rotados en estaciones De radio De países distantes Como por ejemplo En España Portugal Italia Brasil Y Canadá Estuvieron tocando Mucho Estas canciones De Briseida Solís Briseida Solís Como usted Está escuchando Pues no es Una artista Muy común Sino que ha sido En realidad Una artista Famosa Y a veces Ha sido más famosa En el extranjero Que en nuestro país En el mes de noviembre De ese mismo año Estamos hablando De que año A ver Porque ya Mis equívolas Con mis apuntes Bueno de 1997 Para promocionar Su disco Hizo un tours Que se llamó El tours La dama El adiós del tours Recorrió Todos los estados Unidos Y más de 25 ciudades De la república Mexicana Es donde yo le decía Ayer que estuvo En Fresnillo Zacatecas Allá en 1997 Logrando llenos Totales En sus presentaciones Y entre las más Importantes Y recordadas Se encuentran El salón Del río Nilo De Guadalajara Donde interpretó Sus éxitos Ante más De 11 mil Asistentes Otra plaza Importante Fue en la explanada De la ciudad De Pátzcuara O Michoacán Donde acudieron Cerca de 6 mil Personas Abarrotaron el lugar Para ver Y corear Sus éxitos Al igual Que sucedió En Jerez Fresnillo Y Zacatecas De la ciudad De Zacatecas Donde Se habla Que en estas Tres ciudades Tuvo alrededor De 25 mil Asistentes En cada una Si son más o menos Los que concurren Aquí cuando vienen Grupos como El conjunto Primavera Que vienen O sea que En su momento Pues eran De los que más Abarrotaron Aquí lo que es Jerez Fresnillo Y Zacatecas Y asistieron En sus dos Presentaciones El tour Finalizó A finales De enero De 1998 En la ciudad De La Paz Baja California Allá donde vive El East Transvinia Y donde se presentó En el estadio De baseball Arturo C. Nall Con poco más De 9000 almas En ese concierto Memorable Al lado De la desaparecida Banda sinaloense Mi banda El mexicano Que la banda El mexicano También estuvo Aquí en Fresnillo Zacatecas Quizás no con Briseida Solís Pero también Y luego Problemas legales Y conflictos Con la compañía Disquera Tuvo muchos Yo se los voy A platicar Luego Después de que Escuchemos A Estela Núñez Con alguna De las canciones Que me van A decir De allá Cual pudiéramos Poner A ver Si no Acá buscamos Una Pero no De allá Hay muchas canciones Las mismas Que acá Entonces puede ser Una que De allá Nos sugieran De Estela Núñez No importa Si son de las primeras De las últimas Las de las del medio Porque tenemos Una lista De muchas Ah que bonita Canción esta Es una canción Que también Grabó Santa María Si es Santa María El que la graba Nunca más Podría olvidarte Déjenme decirle Que yo tengo Un cover De esa canción Un cover Pero no La he subido Y no la conocen Pero en estos días Como le noté Algunos defectos De grabación De la voz Les voy a pedir A los compañeros De LFK Que me dejen Grabarla aquí Para que quede Más 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 Mejor Y luego Se la subo Para que la conozcan Y hoy vamos a ponerles Nunca más Podría olvidarte De Estela Núñez Ella hizo un disco Del recuerdo De canciones Del recuerdo Que llevó Ese nombre Nunca más Podría olvidarte Y es Estela Núñez Que bonito Mariachi Y es Estela Núñez De mi Amorcito De ojos tristes Amorcito Tú te fuiste Y jamás Te volví a ver Nunca más Tan triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más Podré olvidarte Aunque te olvides De mí Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo Está en mi pecho Y te quiero Mucho más Yo te quiero A pesar Que tú no estás Y me muero En esta triste Soledad ¿Quién te está Queriendo? ¿Quién Me está Besando? ¿Quién Ocupa Mi lugar? Que bonita canción Que bonita canción Bueno, mire Paso a algunos otros Otros mensajitos Algunos saludos Como Aldair Montañez Que nos está saludando Manuel Vicente Que me dice Hola Benjamín Dice Ayer Y también Hoy dijiste Que A ver A ver No, no le entiendo O sea que si tengo una emisora en Uruguay O que se me equivoqué Me equivoqué Si es que dije Que Manuel Vicente Tiene una emisora de radio Quien tiene una emisora de radio Es Freddy Beltrán Y este Y Y no sé en dónde esté la La confusión Pero aquí lo más importante de todo Es que Manuel Vicente Nos está escuchando Él es un compositor Es también intérprete Manuel Vicente Que le mandamos un saludote Él también es uruguayo Y Freddy Beltrán También es uruguayo Y claro que tengo muy buena relación Con Freddy Beltrán Y hemos estado platicando a diario Y haciendo planes De transmisión En alguna emisora de Uruguay Entonces en cuanto a eso No me he equivocado Mi buen Manuel Vicente Y vamos a estar muy al pendiente De lo que hagamos en ese sentido Bernardo Vizcaya Vizcaína También que nos está saludando Bernardo Gusto en que Te encuentres el día de hoy Acompañándonos Así como Caramelo Macab Caramelo Macab Pues bueno El nombre de Caramelo No sé si sea nombre de hombre O de mujer Pero ahí está el saludito César Martín También un saludote Y junto con él Saludamos a Carlos MRM No sé tampoco Qué significa MRM Seguramente Deben ser Como los apellidos Abreviados Y Diana Arango Que desde el Estado De México Manda un saludito Para toda la gente Que esté escuchando La estación Y dice Aquí seguimos Haciendo promoción A través De El periódico El analista de México Saludos a nuestra Directora Diana Arango Andy Freemang Andy Freemang Yo le acababa de decir Andy Pues él conoce bien Este a Estela Núñez Y a Briseida Solís Y le estaba proponiendo Que si quería hacer algún comentario Porque él sabe mucho De estas dos artistas Pero me está comentando Que me escucha en su celular Que anda en calle Y dice que de momento No podemos hacer enlace Pero con gusto Lo haría en otra ocasión Bueno Pues vamos a estar Muy al pendiente Vamos a estar Muy al pendiente Y bueno Estábamos con Con quien Con Briseida Solís Si Platicando que Briseida Solís Tuvo algunos problemas Con Con la discográfica En donde Donde fue Donde vi eso Donde me quedé Bueno Aquí está Problemas legales Y conflictos Con la compañía disquera Bueno Debo decirle Que en mayo De 1998 Sale al mercado Su disco Titulado Toda una dama Con el nombre Briseida Y los únicos De 1998 Maca Records Maya Records Diza En México Y en Estados Unidos La distribución Corrió a cargo De Sony International Siendo este ya Su cuarto disco De estudio Producido por el señor Domingo L. Chávez Moreno Estábamos hablando Del cuarto disco En ese momento Y dirigido por Rodolfo Salazar Lágrimas de sangre Fue el primer sencillo A promocionar En radio Convirtiéndose En un éxito Inmediato Tanto en México Como en Estados Unidos Logrando posesionarse En los primeros lugares De popularidad A la par De canciones De Paulina Rubio Como El último adiós De Priscila Y sus balas de plata Con Paraíso Terrenal Tú sabes de Erika Y el ruedo Entre otras Y el éxito Fue tan grande En radio Que contó Con videos promocionales Para su promoción En los canales De música Logrando Gran aceptación Por parte Del público Televidente Y logró Ventas superiores A un millón Cien mil copias En todo el mundo Esto fue lo que se logró Pero nos dicen Que para ese entonces Su anterior grupo Seguía grabando Y presentándose Como los únicos De México Lo cual le trajo Problemas legales A Briseida Ya que tuvo que renunciar Al nombre Únicos de México Para evitar Más problemas legales Con sus anteriores músicos Que eso era El pan de cada día Y para resolverlo Dijo Bueno ya no nos llamamos Los únicos de México Y es cuando se empezaron A mencionar Briseida Y los muchachos Así se llamó El grupo Nos iríamos con alguna Canción de Briseida Solís De Hay una canción Bueno de las muchas Que tenemos aquí Pero por ejemplo Cariño Empieza con la C De cariño Es nada más La primera es mayúscula Todas las demás Son minúsculas Empieza con cariño Debe ser una canción Que le escuché yo A los babies Si es Si es Si si es Si si es La de cariño Que nació De la nada Pero mire Vamos a escuchar Y salimos de la duda Pero si lo es Y si lo es Y si lo es Y aquí está Cariño Cariño Desde que te di por primera vez Te enamoré de ti Perdida 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 en ti Hoy no más ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fue tan lindo Fue tan lindo Que tan de repente Que todavía no lo puedo creer Cariño Cuando vi Cuando vi tus labios Salida de mi sueños Salida de mi sueño Salida de mi sueño Para darte todo este amor Que se había quedado preso Dentro de mi corazón Llegaste a mi vida Y contigo ha llegado En la vida del amor Le doy gracias al Dios del cielo Por la suerte que me tocó No soy yo la que elegiste Para ser tu gran amor ¡Va por ahí! Cariño Cuando vi tus labios Me hiciste soñar Casi me impactaba Cuando me desaste Sentí que moría Cuando me miraste Esos brujazos verdes Como el mar Hacía vivir cuando más necesitaba De alguien como tú Para hacer realidad De mis sueños Para darte todo este amor Que se había quedado preso Dentro de mi corazón Llegaste a mi vida Y contigo ha llegado El verdadero amor Te doy gracias al Dios del cielo Por la suerte que me tocó Y soy yo la que elegiste Para ser tu gran amor El verdadero amor Que se había quedado preso Y no lo que elegiste Esta canción está bonita Vamos poniéndola así pegadita Esta otra es Estela Núñez Y es Cielo Rojo Es la que empezamos a escuchar ahí A ver si no la perdimos Es la de Cielo Rojo Es una canción que grabó ya más recientemente con mariachi y lo que estábamos escuchando de briseida solís no es la canción que yo había creído porque me parece haberse la escuchado también la de cariño una canción este de que también interpretan los babies no esta es otra y que tiene un estilo así medio tex-mex esta que interpretó este briseida como del estilo de las de alicia villarreal de lidia cabazos así como de ese estilito y mire también vamos a aprovechar para este enlazar bueno pues andy fremak anda en la calle y le digo a gloria echeverría y bueno qué tal que te enlazo para que nos hagas algún comentario pero viene cielo rojo y mientras tanto dije abro el skype skype para este que nos comente algo gloria echeverría ella aparte este nos puede conseguir algunos grupos de los cuales ella tiene una amistad terriblemente buena como por ejemplo que le parecen los a costa los bondadosos ramón ayala y luego es muy amiga de priscila y sus balas de plata y de muchas otras personas más pero vamos a escuchar primero cielo rojo y es estela núñez ya voy a hacer para cá digo porque entre que entre que a fuerza quieres para adelante el piso techo para atrás ay mamá Música Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música Mientras yo estoy dormida Sueño crevados, locos muy juntos a un cielo azul Música Pero cuando despierto, el cielo rompo, te casas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Música Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Música 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 Bueno pues ahí, ahí está esta canción de Cielo Rojo con Estela Núñez Y esta es una canción que en México se ha grabado con muchísimos artistas, con muchísimos Miren, saludo a Grace Solís, también a Javier Hernández, a Yasmín, también Yasmín Solís No sé si tanto, bueno, estas personas de apellido Solís, sean algo de Briseida Solís Desconozco Un abrazote de cualquier manera por su saludito, así como a Cori M.I. A Cori M.I., que nos escucha allá en Perú En Perú nos escucha Cori M.I., así que un abrazote A Laura Lira, igualmente, nuestro agradecimiento por sus comentarios Mire, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, deje, hago un enlace hasta Arkansas Voy a conectar a Gloria Echeverría Gloria Echeverría, pues aparte de que es nuestra directora general de Viento y Fuego Viene siendo también muy amiga de Briseida Solís y de Estela Núñez y de muchos otros artistas Gloria, ¿ya estás por ahí, Gloria? Claro que sí, por aquí estamos, buenas tardes Buenas tardes hasta Arkansas ¿Y qué te parece nuestro programa el día de hoy, Gloria Echeverría de Viento y Fuego? Fíjate que muy bien, lo he estado escuchando un ratito Porque bueno, casi recién acabo de salir del trabajo Pero llegué corriendo a escucharlos un ratito Y pues muy bien, lo que dices, lo que hablas, todo pues bien Lástima que no hayamos podido alcanzar a traer esta señorona, Estela Pero va a estar con nosotros Claro que sí, me acaban de mandar un mensaje Hace como unos 20 minutos Que le mande el nombre de quien la va a entrevistar Y la verdad que pues no quise decirte hasta que terminara el programa No sé si tú la quieras entrevistar Porque bueno, pues no alcanzó a estar el día de ahora Pero ya a partir de mañana está dispuesta Le agradó mucho la idea Porque pues no esperó que desde por acá, desde Arkansas le habláramos Y pues le agradó mucho Así me dijo que le agradó También ahí estaba escuchando que podrías buscar algunos grupos Y pues si podemos Ya sabes que si podemos con muchísimo gusto lo hacemos Los buscamos y claro los traemos Pues digo que no podamos Gloria Echeverría puede y cuando no puede echa dos viajes Así es, hasta tres Hasta tres viajes Hasta que se pueda Pero has estado entrevistando a algunos grupos A Sassos, por ejemplo tuviste Deja, recuerdo unos de que son de por acá Como de Tijuana, de por aquel rumbo Que uno que dice Échale mi chui ¿Cómo se llaman ellos? Los huracanes del norte Los huracanes Fíjate que ellos Al día que les diga Y la hora que puedan Ellos nos dan una entrevista Tengo días que no platico con ellos Pero están dispuestos Hemos tenido muchos grupos También lo que es Los tucanes Bronco Los yonics Muchísimos Palabras tristes Que en mi vida Vivirán Y luego has tenido también A estos ¿Cómo se llaman? Los acosta ¿Verdad? Los acosta Claro Tú la quieres Mira no lo niegues No, muchos grupos Las tienes allí A mis padrinos También los tienes ¿Verdad? ¿Quiénes son tus padrinos? Pues luego liberación Sí, ellos Ellos han estado Como dos Dos veces El muchachón Tavares Ha estado Como dos veces Con nosotros Y Fíjate que hace poquito Vino aquí Y yo no sabía Supe el mero día Que llegaron Porque iban a tocar En una fiesta privada Y fui y dije ¿Por qué no me invitarían? Y fui a fijarme Si, si estaban ellos ahí Pero pues no Yo andaba muy Sin ganas De entrar a la fiesta Y dije yo No, pues ni modo Pero Ellos también Muchos, muchos artistas Y grupos Tenemos también Hace un 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 ratito Me habló El El Que trae a la muchachona La Ninel Conde Este probablemente Ay, que dice Siempre va a estar aquí conmigo Fíjate que no le pregunté Porque me habló Yo estaba en el trabajo Y nada más me habló Parece que mañana Va a dar muchas entrevistas Ella Y No sé Si Si tengamos chance De hacerle una entrevista Aunque Aunque la grabemos Hoy vamos a estar Con una amiga tuya ¿Cómo? Hoy vamos a estar Con una amiga tuya Amiga mía Amiga mía ¿Dónde? Si, aquí en Fresnillo Zacatecas Nos va a venir a visitar Amiga mía De Fresnillo No, no es de Fresnillo Es de Monterrey A ver, te doy un norte Te doy un norte Ella Ella es del norte Este Es de Monterrey Es Amiga tuya Y canta una canción Que dice A mí me gusta Andar de pelo suelto Gloria Trevi Va a estar Si es hoy Poncho ¿Cuándo va a estar? ¿Ayer estuvo? No, ya valió Entonces yo ando mal No, entonces ya no vino A lo mejor vino Y no me encontró Si, si están ahí ¿Por qué no vas? No, pues ya me están diciendo Que no es hoy Que fue ayer Fíjate ya Quedé mal a la cita Pues sí Pues bueno Pero luego ya vendrá Ninel Conde ¿No? Sí ¿Cuándo va a ir? Ninel Conde viene Creo es el viernes A ver Ahorita Ahorita me están checando La fecha exacta Porque no No estoy yo muy metido En En todo lo del elenco De la feria De Fresnillo Zacatecas Feria Nacional de La Plata El día 26 El día 26 Y hoy estamos a 24 Entonces el viernes El sábado El viernes El sábado El sábado Amanece cansada de cantar Va a estar el viernes Pasado mañana Ok Y entonces No sé Porque mañana Me dijeron Que si mañana Podían Podíamos pues Llamarle Porque mañana Va a ser entrevistas No sé Dónde vaya a estar Mañana Eso es Pues nos comunicamos Y si va a andar Por aquí cerquita Nosotros vamos Este Hasta donde esté Y hacemos ahí la entrevista La grabamos Y la pasamos O la podemos pasar Desde allí en vivo Dependiendo de Las condiciones Que existen En el lugar En un ratito más Me van a hablar Para ver Que Como le hiciéramos Y este Les voy a decir Si Que va Que va Que tenemos un compañero Allá Allá Y ella va a estar Y si quiere Pues allá Pues allá mismo Si Más chaparrito que ella Pero si estamos acá Porque ella creo Mire Muchos centímetros No sé La verdad Que yo no sé Y luego con Los tacones Imagínate Todavía mide Más centímetros Si no te mando Una fotografía Donde esté junto Con ella Y vas a ver Que le voy a dar A la cintura Pero Pero Yo soy de Tamaño estándar Pero Pero vas Si Si vamos Si vamos No solamente yo Sino que Este Vamos Compañeros De radio Para hacerle La entrevista Si esto Se facilita Y lo hacemos Y de Este Y de Estela Núñez De Estela Núñez Nos comentabas Tú que Ella planteaba Que cualquiera De estos días Se podría hacer Porque traía Compromisos Ayer y hoy Pero Dejan Veo O no sé Si pudiéramos Resolver Si por ejemplo Mañana Se puede hacer La entrevista La podemos hacer Como si fuera Uniendo las Américas Poncho Si 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 la podemos Hacer Si tenemos Problemas Para Para enlazar Las distintas Emisoras Enlazamos Este LFK Y enlazamos Este Viento y fuego Yo pienso Que también Se puede Enlazar Este Radio Unido Y No sé Si Radio Grandes Talentos Algunas otras Emisoras Y La grabamos La grabamos Para luego Completar La entrevista Con Algunas Cáusulas Que Informativas Que tengamos De ella Y Hacer un Programa Posteriormente Es decir Que aunque lo Pasemos mañana En vivo Luego haríamos Una repetición Diferida Ok Estela Núñez Pues es una Ahorita De Las intérpretes De música Vernácula Más importantes Que tenemos En vida En nuestro País Así que para Nosotros Sería un honor Como de otra Amiga Que tienes Por ahí Una amiga Que canta También Hermosísimo Que se llama Aida Cuevas También Ella Por ahí Tenemos Todavía Todavía Tenemos Ahí sus Teléfonos Del Muchacho Su hijo Que la maneja Y pues Nos manda Saludos De vez en cuando Ahí tenemos El teléfono Cualquier día También la Buscamos Y La podemos Este Le podemos Decir A ver Si Te acompaña Un día Si Seguramente Que como Imagínate En septiembre Nosotros vamos A tener Un programa Especial De música Mexicana Con motivo De Justamente De Septiembre Entonces A ver Si podemos Coincidir Yo sé Que si Lo hacemos Un 15 Un 16 Para ella Va a ser Muy difícil Mira Me están Preguntando Pero que Dicen Pero no Diga mi Nombre Que pues Que tan Chaparrito estoy Que cuanto Mido Bueno Si es Junto Con Inel Conde Mido Más Pequeño Que ella Pero si Es Diríamos Que soy Medida Estándar Y medida Estándar Para mí Es que Mido Alrededor Como de Un metro Y 72 Centímetros Aproximadamente ¿Cómo ¿Cómo ves Lo que Pregunta La gente? Pues no sé No sé Por qué Pues quieren Saber Como estoy Diciendo Que soy Chaparrito Bueno Yo digo Frente a Ninel Conde Ya tengo Entendido Que ella Es muy Alta Este Más o Menos Como Gloria Echeverría No voy A estar Más Más Grandecita Que yo Bueno Pues ahí Está Mira También Nos pide Un saludo Laura Lira Un Abrazote Laura Lira Además De su Saludo La persona Que está Escuchando Se llama Gloria Echeverría Me dicen Que si A la que Estoy Entrevistando Es a Ninel Conde No Es Gloria Echeverría La directora De Viento Y fuego Y ella Es la que Nos puede Consiguir A Ninel Conde Porque Son muy Amigas Incluso Se acaban De Comunicar Hace Poquito Igualmente También Nos manda Un saludo Y un Abrazo Jesús Valdés Es maestro Del plantel 3 De la Escuela Preparatoria De la Universidad Autónoma De Zacatecas El es Multilingüe Multilingüe Usa Varias Lenguas Y bueno Se nos Acaba De Cortar Ahorita Gloria Echeverría Pero le Volvemos A remarcar También Saludamos A Leticia Delgado Alvarado Que se Está Comunicando Con Nosotros Rápidamente Mandamos Este Saludo Y Mientras Conectamos A Gloria Echeverría Que les Parece Si nos Vamos Con Un Cancionón Que tenemos Aquí De Briseida Solís Y que Puede Ser A ver Hay una Canción Está Todas Con Minúsculas Nada Más La Primera Es Mayúscula Es Briseida Y su Grupo Catedral La Canción Se Llama Lo Dije Es Una Canción De Las Más Recientes También Es La Que Vamos A Poner A Continuación Le Repito Es Briseida Y su Grupo Catedral La Canción Se Llama Lo Dije Y Seguramente Si la Vamos A Encontrar Mientras Vuelvo Ya La Tenemos Mientras Vuelvo Con Gloria Echeverría Y Aquí Está Esta Canción Ellos Llegaron Para Quedarse En El Gusto Del Público Cuando Nos Conocimos Fui yo Quien De Ser Solo Amigos Lo Dije Aun Sabiendo Que Ya Te Amaba Bastó Esa Mirada Cuando Nos Despedimos Grite A Los Vientos Que No Me Importaba Perder Tu Cariño Lo Dije Con El Alma Destrozada Y la Luz De Mi Ser Se Apagaba Lo Dije Pero Lo Que Quería Decir Era Que Te Adoraba Te Viste Pero Mi Corazón Te Gritaba Amor No Te Vayas Lo Dije Porque Dije Que Solo Se Lloran Si Se Pierde Un Amor Lo Dije Como Ahora Te Digo Que Vuelvas Que Vuelvas Por Favor Amor Lo Se lo dije, pero lo que quería decir era que te adoraba, te fuiste, pero mi corazón te gritaba amor no te vayas, se lo dije. Porque dicen que solo se llora si se pierde un amor, lo dije, como ahora te digo que vuelvas, que vuelvas por favor. Gracias. 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 María Miguel, también que es una cantante, una intérprete de música mexicana. Y Marisol de León, gracias por su saludito. Así como la compositora Margarita Bermúdez, que es de Monterrey, Nuevo León, y ella aparte es poeta. Y tenemos a Grace Solís, se escribe Grace Solís, también un abrazote y es de las personas que digo que desconozco si son algo de Briseida Solís. Si son algo, pues bueno, ahí nos la saludan y díganles que podemos tenerla cuando ella tenga posibilidades. También saludamos a Martita Roa, que hoy se está sintonizándonos desde la Ciudad de México, a Noel Huizar Cortés, desde Fresnillo, Zacatecas. Un abrazote para él, así como a Juliana PM. Muy bien, Juliana, pues un abrazote. A nosotros se nos está acabando el tiempo, me está reclamando Carmen, que dije que iba a dar a conocer que otras canciones tenía Estela Núñez. Bueno, rapidito, le voy a dar a conocer algunas, creo que me quedé hasta 1979. La balsa, algo muere a diario, temores que por amor de sed murió la flor, para siempre adiós, hoy me he despertado. Por amores como tú, después de ti, no te quiero, te amo, te adoro, vivir sin ti. Y vivir sin ti es una canción con la que ella ganó el Festival OTI en el año de 1979. Y luego también en ese mismo año grabó Mañana, Mañana, extraño tus ojos, gracias por volver esta noche, mírame, abrázame, bésame, amame, amame. Nuestro amor es el más bello del mundo. En 1980 grabó Vivir sin ti, ansiedad, tonada, juramento, lejanía, cuando no sé de ti, dime luna, no te muerdas los labios, campesina y sin ti. En tanto que en ese mismo año, en otro disco, grabó Demasiado amor, tu mundo no es mi mundo, no me arrepiento de nada, qué bello es el amor. 29 de marzo, me estoy volviendo loca, hazlo por mi corazón, este amor por ti, gracias a Dios y demasiado amor. En 1981 grabó con las manos vacías, amame esta noche, sí con tus manos, oye, óyeme, dímelo, que tengas un buen día, quién compra mi amor, eres mi hombre, te acuerdas, te quiero todo. Y en 1982 grabó Quédate conmigo, que te aproveches de mí, vamos a darnos todo, yo voy a ser tu amante, hoy me decido por ti, o todo o nada, déjame amar, lo siento por ti, perdóname, esperándote, no me avises, o me aceptas, o me dejas. Y en 1983, por un amor con María H. América de Jesús R. de Ihar, al pie de la montaña, ya no existe dolor, Dios me señaló al ver que te vas, frente a frente, cariño nuevo, llegando a ti, paloma sin nido, un viejo amor. Y en 1984, también esta noche, para el amor, te quiero tanto, me da miedo preguntarte, yo, tú, la maldición, a ver quién para este mundo, noche caliente, amame, amame, hemos llegado al final. En 1986 grabó Entérate, después de mucho amor, lo que me queda de ti, somos dos enamorados, ayúdame, corazón errante, la vida, ven a naufragar conmigo, maldito sea tu amor y soñando. Maldito sea tu amor, qué bonita canción, eh. Bueno, en 1987, por amores como tú, te acuerdas, volverás, nuestro amor es el más bello del mundo, hizo una recopilación de lo mejor de Estela Núñez en 1987. Y en 1990, celosa, lámpara sin luz, desafío, besos, los que te doy, el golpe traidor, el gavilancillo, creí, sacrificio, alma, corazón y vida, nuestro juramento, un día como otro y ya. También en 1992 grabó Puedes irte nomás, a quién le puedo contar lo peor de todas, todo terminó, te has acostumbrado muy mal, maldito sea tu amor, ojos negros, debo contar hasta 10, te regalo yo mis ojos, hombre de mil palabras. En 1995, adiós, adiós, amor, una lágrima, lo que te queda, luna blanca, déjame si estoy llorando, solo una vez, quién, fuego por mi, concierto. Y mire, como sigue teniendo muchas canciones y a mil tiempo ya se me fue, me falta todavía como 10 años de canciones. ¿Qué le parece si mejor nos despedimos? Porque ya el tiempo se nos acabó. Me dice Jesús Valdés, dice, está bien Benjamín, escuché tu saludo, estamos en contacto, a ver cuándo nos tomamos un café por allí en tu espacio. Claro que sí, Jesús Valdés, eres bienvenido. Y Gloria Echeverría, pues bueno, ya nos vamos, ya no nos pudimos conectar, Gloria Echeverría, pero lo haremos en otra ocasión. Cori M1 de, Cori Mi, perdón, de Perú, saludos y gracias por tus comentarios. Jocelyn Witteheide, Yolanda Aro, gracias. Igualmente Edgar Saúl Díaz Aguirre de Colima, Colima, ya nos vamos. Saludos a todas las directoras y directoras de estaciones de radio. Hoy nos iríamos con alguna canción, la que elijan los compañeros allá en controles de, puede ser de Estela Núñez, con esta nos despediríamos. Y hay muchas canciones, creo que ella también tiene palabras tristes, no, palabras tristes, no, es una canción de Briseida, no. Puede ser con una de Estela Núñez para irnos igual. Y quedan muchas canciones ahí porque las señoras tienen muchas canciones, pero le hemos dado un buen llegue al día de hoy. Así que, pues por hoy no nos resta más que agradecerles, saludarles y decirles que quiero, se esperamos la próxima semana con un tema que estamos por definir. Desconocemos y podremos tener a Ninel Conde, pero si no, creo que es más fácil que la tengamos por línea telefónica, porque si la entrevistamos aquí en Fresnillo van a estar todos los demás compañeros y se pierde la exclusividad y luego ya se pierde el hilo conductor. Yo prefiero que platiquemos con Gloria Echeverría para que nos la consiga en un día de estos y la tengamos en línea telefónica y así la tenemos toditita y solamente para nosotros. Y agradecerle a Estela Núñez, claro que le tomamos la palabra ya que nos diga qué día está disponible. Y Briseida Solís, igualmente dos amigas de las estaciones que estamos aquí, de Radio Grandes Talentos, de Viento y Fuego, de Radio Unido, de LFK Radio, del Hispano, del Analista de México, de la Agencia de Prensa Mundial, de CONAP Internacional, de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas, de Estereo Enos, de la Agencia Mexicana de Medios Independientes de México, de Noticias SMV, de las estaciones de Jerez de García Salinas, del Hispano.es, de la Fundación Oscar Hinojosa.org y también de la Agencia Latinoamericana de Prensa. No sé si tenemos la canción, sí, una de Estela Núñez puede ser, sí, puede ser la que escojan ustedes, esa está buena. Y con esa nos despedimos. Hay muchas canciones de ella, algunas son de mariachi y ya la tenemos, así que nos vamos. Pásenla bien y muy buenas tardes. Por la lejana montaña, Va cabalgando un jinete, va solito en el mundo y va a desnudar. Se andó la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida, la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz. La luz de las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, Él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.